Hazlo en grande y sé infante de marina, aquí te contamos cómo. La Armada de Colombia invita a los jóvenes de Cesar a que pertenezcan a nuestra institución mediante la prestación de servicio militar. Los requisitos que deben tener estos jóvenes son las edades entre los 18 y menor de 24 años, ser bachilleres, aquellos jóvenes que no sean bachilleres deben tener un mínimo de quinto grado aprobado, que sepan leer e escribir. Jóvenes que no sean víctimas de conflicto armado, que no estén casados o en unión libre. Los hijos únicos que quieran prestar su servicio militar deben tener un permiso firmado por sus padres para poder ingresar con nosotros. La invitación es para el día 24 de enero en el Coliseo Cubierto en la ciudad de Valledupar, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los beneficios que estos jóvenes tendrán son las bonificaciones estipuladas por el gobierno. Estos jóvenes, este tiempo que prestan el servicio militar les sirve para pensión y cesantías. Los jóvenes, al finalizar su servicio militar, tendrán un salario mínimo en dotación y otro en bonificación. Recuerdo, el día 24 de enero, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a estar recibiendo a estos jóvenes. Estos jóvenes deben de llevar copia del diploma y alta de grado, fotocopia de la cédula y el documento en original. Aquellos jóvenes que tengan las cédulas extraviadas deben de llevar el comprobante, donde consta que están sacando su cédula nuevamente. Deben de llevar dos fotos, 3x4, no importa el color del fondo, fondo azul o fondo blanco. Certificados de la policía, procuraduría y fiscalía. El servicio militar con la Armada de Colombia es totalmente gratis. Aquellos jóvenes que son bachilleres lo prestan por un tiempo de 12 meses. Los que no son bachilleres, por 18 meses. Aquellos jóvenes que participaron en algunas de las elecciones pasadas, como sufragantes, deben certificarlo y se les resta un mes de servicio militar. En ambos casos, tanto bachilleres como regulares. También nos pueden contactar al teléfono 313-817-0274. Repito, 313-817-0274. Vamos a estar recibiendo las inscripciones y también se puede presentar ese mismo día en el Coliseo, cubierto el día 24 de enero, desde las 7 a las 6 de la tarde. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.